Le parece si recordamos al mejor centrocampista del mundo en mi opinión, a Don Xavi Hernández, el dominio que tiene con la pelota, como ese giro que tiene, mira como tiene la pelota pegada al pie, mira como hace eso de ahí y no se la quitan. Esa famosa jugada que él tiene de darse vueltas con el balón, hacer círculos, es impresionante, como coge la pelota, controla, pase orientado, mira como hace eso de taquito, se la lleva, mira, que locura, esto de aquí, esto de aquí, como tiene ese para moverse, sin duda uno de los mejores, esto de aquí, como se da la vuelta y no se la quitan, aquí también, otra vez, otra vez. La facilidad que tiene, los cubre en tres y él está como si nada, como que está en el entrenamiento, o sea, como que sabe que no se la van a quitar, no sé, la confianza que se tenía para jugar al fútbol, una locura, los pases que daban, mira como controla aquí y se la lleva para adelante, aquí otra vez. Esto, esto, ¿cómo hace este circulito? Otra vez ese círculo que hace a sus rivales, lo hace resbalarse y aquí otra vez lo hizo y le da el pase a Messi, todos recordamos, este es el 2 a 6 del FC Barcelona, el Real Madrid, aquí este pase que le da a Pedro, en la final de la Champions, este pase que le da a Messi, que Messi cabecea. Una locura también, este gol del 5 a 0 del FC Barcelona, el Real Madrid, este gol de afuera, ve al portero salió y dice, bueno, aprovecho y afuera, aquí otra vez, un sombrerito al portero, aquí ya estamos viendo como más goles, Por eso dijo, un video de todo aquí, goles aquí, que locura, tenía un golpe de balón espectacular, no sé si se lee en el video, pero hay uno que es cuando en España un penal que patea espectacular y este tiro libre, sin duda el mejor, centrocapista del mundo.